La idea es esa. La idea es armar un torneo de 16 equipos para mayo, para fines de mayo, en el que puedan participar gente de todos los celos, que haya premios mayores a 300 dólares y que haya premios primero y segundo puesto muy grosos y un tercer premio exclusivo para la gente de lo bajo que más lejos llegó en el torneo. Así fomentamos también que ustedes se puedan anotar con su grupo de amigos y que igual tengan un lindo premio por competir en el LoL. La idea es fomentar que ustedes puedan competir en el LoL. Y que así, la comunidad tengamos algo para hacer en off-season. Eso es lo que yo quiero. 16 equipos, formato suizo, hasta cuartos de final. Y saluden, porque esto va a ir a YouTube, porque T1 contra DRX, última partida de la fase regular de primavera en la del CK. Bien. No me spoileen si pueden, porque no sé cómo salió. Me imagino que ganó T1, pero no sé cómo salió. Así que vamos a ver Ketul. Ketul, 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 Ketul. DRX es lado azul, entonces probablemente... Acá está baneada Senna, ok. Y está baneada Ashe también. Probablemente podamos ver una Karma. ¿Una Karma? ¿O la vida está baneada también? Bueno, una Karma probablemente, ¿no? En A1, lamentablemente va a ser seguido de un Lucian Nami, Lucian Milio. No creo que T1 cambie la estrategia con respecto a los dos últimos drafts, porque creo que en el 14.6 va a empezar a verse más Jinx, Afelios, incluso Seri y esas cosas. Pueden piquear Sejuani. Pueden piquear Maokai también. Ok, está ok. Piquean Maokai. Efectivamente, el Lucian. Ok, van a asegurar la rel. La rel no va a ir support bajo ningún punto de vista, pero la rel para Honor me gusta bastante. Parece que está ok. Sin pausas ni adelantar. No, Dalton, no te prometo nada, la verdad. Lo adelanto así. ¿Esto? ¿Decís que no haga esto? Olvídate, es un tic. Piquean Tristana, que probablemente vaya a mid. Y Renekton, para no darle... Ok, el Renekton está interesante, pero el cazante... El Renekton previene un poco el... el Aatrox de Zeus. El otro día, Zeus igual contra Renek jugó Twisted Fate a D, ¿no? Tengo entendido. Igual acá el pick va a ser Nami o Milio. Creería que por el tipo de CC, Milio funciona bien, ¿eh? Pero a T1 le suele gustar más la Nami. Van por la Nami. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a banear acá? Porque Tristana va a ir mid. Banean la Lulu. Ok, están tratando de evitar una serie. ¿Van a banear un Nautilus también? ¿Puede ser? Banean el Milio. ¿Por qué? Ah, no, el Aphelios quieren evitar. El Aphelios Lulu, el Aphelios Milio. Ok, T1 ya considera que Aphelios es viable. Tiene pinta, porque si no hubiesen baneado... Acá, ¿qué van a piquear? O Atrox y se meten en una gorda. Pueden piquear también Cazante y se meten en una gorda. Pueden piquear Gnar o Twisted Fate como rangos Counterpicks contra Renek. Podrían ir bien. A mí me gusta más Gnar, pero obviamente van a piquear Twisted Fate porque dije que me gusta más Gnar. No me gusta tanto el pick-up en particular contra Renekton, Tristana, Mokai. Me parece que no tiene tanto valor. Ok, Sasha Rakan. Me gusta mucho Sasha Rakan. No me gusta DraftVT1, sinceramente. Se cierran con un Huey. Tenemos un Draft con el desenganche de Mokai. Sasha se cuida sola. Tristana se cuida bastante sola también. Engage, Renekton y Rakan. En contra del pick-up. Ok, T1 es muy laning phase acá, ¿no? No me gusta nada la compa de T1, ¿eh? Creo que van a ganar igual por el... Por lo fuertes que son. Contra DRX, ¿no? Que van medio últimos, pero... Ah, no sé si últimos, pero casi. Pero no me gusta tanto. Es cierto que el match-up de top es muy bueno para Zeus, porque el rango en general a Renek lo caga un poquitito. Y cuando Renek quiera ir para adelante... Bueno, el Twisted Fate tiene el stun, tiene el slow. Puede ganar bastante Prío. Castigar bastante con... Nada, ya saben, ¿no? En los trades en general, el área de influencia a favor te permite castigar mientras pushás. Y el otro depende más de una jugada más explosiva, hacer un all-in, el Renekton. Yo creo que el Twisted Fate va a estar cómodo en top. Creo que Quake... O sea, las dos veces, creo, fue una o dos veces que vimos Faker con Quake. Una cosa, pero descomunal, cósmica. Barrilete cósmico de dónde, de qué planeta viniste. Buenísimo el juez de Faker. Ya saben lo que opino de Lucian Nami en la botlane de T1. No es mi botlane favorita. Menos en contra de Sasha Rakan. Sasha Rakan contra botlane de rango medio me parece que es una botlane súper, súper potente. Entonces, el StrongSide de T1 serían este Lucian Nami, obviamente, y el de DRX sería un poquito el Renekton. Está interesante. Acá vamos a ver si Rael hace este clear. Ahora va Lobos. Digo, va, perdón, Picuchillos, Blue Bot, porque están perdiendo el push. ¿Ven? O sea, Sasha Rakan mejorando W de level 1. No, mejoraron la Q de level 1. Ok, wow, ya no se hace más lo de W. ¿Ve? Mirá, yo pensé que iban a forzar el trade. No, ok. Mejoran la Q. Ok, ganan el push de bot. Vamos a ver si Rael busca castigar esto. Yo creo que está lejos igual. Y Maokai, dado que Renekton está ahí como tratando de empujar la wave, tienen el push de Tristana también. Buen guard de T1 en el Blue de Maokai. Está totalmente espoteado. Acá Maokai podría entrar por línea o hacer algunas cosas para top, pero realmente ya saben que está ahí. Ok. No está pasando demasiado. Quiero ver el passing de Rael. Si le llega a dar cover a Lucian. O sea, este passing está bueno. Está bueno. Y el Maokai ahora va hacia abajo también. ¿Qué hizo el Maokai? A ver. Esperen, esperen. Maokai arrancó. Ok, pájaros, lobos, blue, sapo, ¿no? No, pájaros, blue, gromp. ¿Por qué? Ah, ok. Esto es porque saben que están pingueando a Rael en top. Perdón, estoy atrasando porque estoy analizando el passing. Claro, claro, claro. Ok. Ven a Rael poner el guard ahí. Entonces ellos saben que Rael arranca en top. Entonces Maokai hace este clear para evitar que Rael haga una jugada por top con el Twisted Fate. O sea, Rael tiene un daño base bastante alto. Twisted Fate tiene el point click. Entonces Maokai le está dando cover a su Renekton con este clear. Y después se va directo hacia abajo. Lobos, Rael, para darle cover a su botlane que está ganando el push. Básicamente es eso. Maokai está jugando a dar cover acá a un posible gank de Rael. Y acá también. Porque acá con el point click de Twisted Fate podés jugar la oleada del centro y tener por lo menos una amenaza de flash para Renekton. Y acá obviamente contra Sasha Rakan pre-level 6. La Sasha está jodida. Y quema el flash cuando bounceé en la wave y vuelve a estar sobreextendida. Y si Maokai no está por ahí, está muerta seguro. Entonces es un tema. Yo creo que igual esa cosita de tener que cubrir top y después bajar. Le dio a Oner un poquito la ventaja de tempo. Tiene el Krabby de bot. Acá Oner podría baquear e ir a buscar el Krabby de top o intentar la jugada por bot. Claramente se tienen confianza por lo menos en el pre-level 6 del 3v3. Tenían un warden en blue. Por lo tanto Oner siempre supo dónde estaba Maokai. Ahora tiene un warden red. Sabe dónde está también. Sabe que se está haciendo hacer los pájaros. Oner lo tiene completamente trackeado. Tiene trackeado hasta el timing de los campamentos. Maokai en cambio no. Gracias Katty Kat por el follow. Un toque sí, sabe, pero no tan preciso como Oner. Porque Oner ya vio hasta el timing del respawn, ¿viste? Con el último ward. Entonces Oner, nada. Full clear. Trank y early gain. No pasa demasiado. Los dos junglas están ahí. Obviamente Oner tiene ventaja. Porque hicieron los cangrejos. Lucian no tiene maná. Sasha tampoco igual. Entonces no está pasando nada. Vamos a ver. Tenemos el push de top. Ahora Tristana está backeando. No tiene TP. Entonces vamos a tener el push de mid para hacer las larvas. Pero Tristana va a tener una ventaja de tempo después del objetivo. Pero obviamente si Faker acá se mueve... Ok, le corta el back. Miren, miren, miren. Ah, no, no. Lo corta ella. Y sí. Porque lo que pasa acá es que Tristana terminaría con una ventaja de tempo cuando Faker se mueva con Rel. Pero no le va a servir demasiado. Porque Lucian y Nami están pushando bot. Entonces el dragón no se asegura así tampoco. Y van a perder las larvas. Fíjense la posición de Zeus, ¿no? Y la posición de Faker. Los dos se quedan en línea. Los dos ganan el push. Y los dos se paran en las entradas de Ryo. Como para evitar que el laner... Bueno, en este caso Rascal y Kiahu se muevan por Ryo para colapsar a la Rel. Igual viene ahí Sponge robando una larvita. Vamos a ver si lo pueden matar. No, le sacan el flash. Está ok. Le está cagando a Palos Zeus arriba con Renekton. Una vez que Renekton gasta el combo, si no lo mata, Zeus lo caga a Palos mientras Renekton vuelve hacia atrás. Y tenemos dos larvas para T1. Estuvo bien, pero podrían haber sido las tres, claramente, ¿no? Digo, dado que Tristana había priorizado el baquear. ¿Está muerto? No, tiene el flash. ¿Ven? Renekton gasta el combo y cuando descomprime, Zeus tiene que castigar. Básicamente, así se mueve la cuestión. No tiene TP. Don Zeus. Puede baquear, caminar un poco y volver con ulti también, pero... Va. Entonces, ahora la misma jugada, pero por bot, ¿sí? Faker pushe a mid, resetea, vuelve. Ahora Tristana tiene ventaja de tempo, entonces se pueden mover y adueñarse del río. Como Lucian también baqueó, el río lo ganan Mokai. Mokai ganando río, obviamente, es un pick bastante fuerte por la ulti que tiene. Ya llegó Lucian, ya llegó Huey. Este dragón no es del todo seguro. Todavía igual, T1 no puede ganar el río porque Lucian está bajo la torre. Y la Zaya está en el río, ¿no? Entonces, una pelea sin era de carry contra la de carry rival no te sirve. Ven, Lucian acá, la oleada ya está reseteada en bot. Entonces, como la oleada ya está reseteada en bot, T1 fuerza la pelea porque Lucian se puede mover. Es automático. En cuanto Lucian ya farmea eso, bueno, de hecho, le quedó un minion. Pero listo, Huey se puede mover antes que Tristana. Ven, acá, miren esto. Lucian farmea, Lucian farmea, Rey le está esperando. Lucian, en cuanto cliquea para tribus, Faker cliquea hacia abajo. Ya no tienen wave que perder. Honor inicia. Inmediatamente. Simplemente están esperando que tengan el tiempo para la rotación, su midi y su ad carry. Por eso no forzaron la pelea antes. Esto es super prolijo por parte de T1. No sé por qué DRX se quedó en río ahí. En el momento en el que no pudieron hacer el dragón, cuando estaba el timing de vaqueo de Huey y de Lucian, el dragón ya era de T1. Porque las oleadas se rebotan y se genera un slow push. Y si te metes a río, básicamente T1 te hace perder un montón de oro y expía bajo de la torre. Entonces en el momento en el que no pudieron hacer el dragón en el back de mid ADC, tendría que haberse ido de río. Y nada, lo perdieron. Simplemente por el back de las líneas, ¿no? Tienen doble ADC igual. Yo no sé si no lo podrían haber hecho, ¿eh? Sería como, bueno, una situación... 3K de oro en 8 minutos, 2-0, dragón y larvas. Este partido ya está terminado completamente. A ver, y digo eso porque es T1 contra DRX, ¿eh? O sea, DRX tiene 2 AD carries. Escalar, escala full. Pero T1 acá, nada. No va a ceder la ventaja. Por cómo juegan los equipos. Hay ventaja de CS para Jungla. Desde el primer clear por los Kravitz, hay ventaja en top. Hay ventaja, ¡buah! Casi 20 minions en mid. Hay ventaja para la de carry. La kill está en mid a de carry. Dos placas en bot, una placa en mid. Pensé que el matchup de Twisted Fate contra Renekton era más opresivo. Igual tiene sentido. ¿No? Renekton es un pick que presiona bastante rápido. ¡Hola, Pixie! Voy a tomar un matecito. Todo bien, Chris, ¿vos cómo estás? Perdón, me colgué hablando y no leí más el chat. ¡Ah, qué rico mi mate, loco! Bien, este es el 2v2 que es fuerte. El point click, probablemente fuerza en el flash de Renekton. Esto es lo que dije que podían hacer en la primera jugada por la cual el Maokai dio cover. Jugar la oleada en centro, point click de Twisted Fate. Follow the rail. Rail tiene bastante daño base. Castiga, fuerza en el flash de Renekton. No lo forzaron igual. Pero bueno, la jugada, cuando yo dije fuerza en el flash de Renekton, era pre-level 6. Lo que le fuerzan acá es la ulti. Pero bien ahí rascarlo, jugando a conservar el flash, la verdad. Pensé que lo iba a gastar. Incluso teniendo la ulti. No está pasando nada, realmente. Faker de nuevo gana el push de mid. De nuevo ganan el río en larvas. Van a tener 4 por lo menos. Vamos a ver si tienen la quinta. ¡Es a Milu! ¡13 meses! Yo también te quiero, Pipi. Gracias por estar acá. 13 meses. Es un montón. Bien. 5 larvitas para T1. La Pipi. Ako, ¿por qué no te gusta la bot Lucian Nami? A mí en particular no me gusta porque contra equipos parejos T1 no mayormente mal los resultados. Pero es eso nada más. A mí no me gusta porque... O sea... Es raro en realidad, ¿no? No sé efectivamente por qué no me gusta. Pero me parece que... Obviamente en la fase de líneas tenés todo este tema del tradeo y del push. Asegurar el push, lo cual es muy bueno. Pero cuando transicionás al mid game y la jugada se transforma en... Buffar a Lucian que tire dash, Q doble autoataque y te ultee la cara. Me parece aburrido como gameplay. Me parece poco llamativo, me parece aburrido. Además de que siento que a T1 no es la mejor botlane que se le da. Me parece como que la estrategia esa de Static Fire Cannon... Me bufea a Nami y te pego desde Narnie y después te invoco la ulti. Me parece medio ZZ para ver, la verdad. No me termina de gustar. No, no digo que sea poco creativo. Digo que simplemente a mí no me gusta. No tiene por qué tener algo malo o algo que a mí no me gusta. Es también una cuestión de gustos. Ok. Faker tendría que haber flasheado ahí. No sé por qué no flasheó. Muy raro eso. Como pedazo de disrespect acaba de comentar Faker ahí. No sé si pensó que Tristana no le iba a saltar acá, pero... Estaba muerto 100% en el momento que se comaba la ulti de Mokai tan lejos de su torre. T1 de todas maneras vuelve a tener el push de bot, gasta el TP Faker antes, tienen el push de mid, vuelven a ganar arriba. Esto es un stomp, gente. Estoy adelantando porque es como T1 tomando los objetivos del mapa sin que el otro equipo pueda prácticamente contestarle nada. Es cierto, igual que, bueno, Tristana no es mala ganando el push. Creo que tiene que ver con que Faker vaquea mejor, literalmente. Creo que Faker vaquea mejor. Entonces siempre llega primero. Las larvas no sirven de nada, pero no están saliendo en timing de Dracos. No es que T1 tiene que elegir. Tampoco. A mí me parece bien que si están free las tomes. Y me parece que no es como el heraldo del split pasado en el que uno forzaría una fight para tenerlas. Eso estoy de acuerdo. Este heraldo tampoco me parece forzar una fight para tenerlo. Ya, por ejemplo, acá, el hecho de que Renekton ya haya gastado el TP, me parece suficiente para ceder un heraldo que no tiene tanto impacto. Vos ya tenés la primera torre del partido. Es cierto que DRX... Bien, mirá, T1 lo hace. Muy bien, muy bien. Es cierto que DRX por ahí te puede abrir una torre con esto, pero no. No hay placas, no es la primera torre. No tiene sentido forzar una fight cuando ya forzaste el flash de Renekton. Me parece super worth forzar el flash de Renekton a cambio de entregar a un esteraldo en la situación que está en la partida. No hay ningún problema. Ningún, ningún problema. Ok. Estuvo cerquita. Ah, ok. Un poquito tarde la ulti de Honor, pero está casi. Close. Ahí está Lucian con su Static Fire Cannon. Después podemos ver el draft si quieren. Ok, se pelean. Ven, esta es la estrategia de Lucian. Bueno, no. Acá fue un trade más largo. Miren cuando Lucian es medio... Es como, casi como si fuese un poke. Te mete ese combo para pokearte, sacarte y poder tomar el objetivo. Bueno, es lo que hizo igual. Es lo que hizo. Te mete ese combo, te pokea, te saca la vida, te saca de la pelea. No te mata quizás, pero te saca de la pelea y tomas un objetivo que es la torre de tiro 1 de top. Como que ese gameplay es efectivo, es fácil de ejecutar dentro de todo. Pero a mí no me parece como lo más, digamos. Un Twisted Fate se está moviendo para mid. Ahora vuelve para bot. Ok. No contestan el dragón de nuevo. Esta es la estrategia de nuevo. Lo sacan para intentar que gana el río de top. ¿Por qué? ¿Qué quieren hacer acá? ¿Tomar la torre o no? ¿Fuerzan el... ¡Wow! ¿El TP? ¡Ah, no! Es que quieren usar el Leraldo en mid. Esto acá me parece que DRX la está trayardeando un poquito de más. ¿Se subió Sasha al Leraldo? ¿Por alguna razón del mundo? ¿Qué? Con la desventaja que tenía DRX. Tenían un doble de carry. Lo que pasa igual es que tampoco pueden snowbolear el partido. O sea, tampoco pueden aguantar el partido. T1 tiene tres dragones. El alma de tierra es hiper fuerte. Está perdida. Yo entiendo que quieran forzar el mid, pero... ¿En qué parche están jugando? Creo que puede haber sido en la época que posee a Shelly en el momento. ¿Qué piensas? No sé. Se veía que estaba... ¿Sabes? No sé. O sea, lo de Sasha es a propósito. ¿Acá? Tal vez fue accidental. No sé. A mí no me queda claro, la verdad. Si la estrategia era baitear la ulti de Honor. Para intentar matarlo. A mí no me queda claro. Yo diría que no, la verdad. Pero bueno. Ah, me encanta ahí como Zeus cae. Bueno, primera partida se acabó, gente. Ok, se muere Faker bajo torre. No importa, es una kill sola. A cambio, mirá. Te están sacando el Baron. Acuérdense que las kills en mid-game, cuando hay objetivos tan importantes, mid-late game, de por sí no tienen tanto valor, ¿no? Deparadas de un objetivo. Y obviamente son negativas si invertís muchos recursos y te pueden crossmapear así. Bueno. Primera partida over. Bastante aburrida la primera partida, la verdad. Como que lo más interesante fue el clear de Mokai y de Honor al principio. Y cómo Honor pudo spotear al Mokai. Y cómo eso significó ese passing raro para darle cover a sus dos sides. Pero después el resto fue T1 jugando solo, ¿no? Estoy viendo, adelantando para ver las kills un poco. Pobre el cocodrilo. Pobre el cocodrilo. Ha sido cartera. Hola, King. Vieron que el jungler suplente DRX, que salió campeón del mundo, está jugando Superliga en Academia de LEC. Me parece surrealista. Pero jugó algún partido, ¿no? Sí, una partida sencilla. Es como fueron tomando objetivos. Tienen totalmente ganada la presión de mapa. Entonces tienen ganada la visión. Entonces en cuanto uno DRX se adelanta un poco para intentar hacer algo. Lo cazan con el Lucian. Lo burtean. Y a partir de ahí tienen ventaja numérica. Y a partir de ahí están ganando el partido. Básicamente es esa estrategia. Pobre Renekton la pasó como el culo este partido. Qué buena la burbuja de Keria. A los dos ADCs. Esto, viste que lo vimos. Lo vimos el otro día en LATAM también. En RX. En RX. Es la fusión entre RX y RX. Bueno, sería mejor X7, ¿no? Pero que vimos que los tres carries se juntaban. Y le daban mucho valor a la ulti de RL. Bueno, acá me parece lo mismo un toque, ¿no? Como... No entiendo por qué los equipos piensan que hay una situación beneficiosa en juntar a tus carries cuando tenés ese enfrente. Básicamente. Ok, DRX saca el... Uh, está open Sejuani. Por favor, T1. Dame un Sejuani, Renekton. Dame un Renekton para Zeus. Una vez. Oh, Aphelios. God. Ok, 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 ok. ¿Por qué banearon Lulu y...? ¿Y qué banearon en la partida pasada? Lulu era otro que se jugaba con Aphelios. Eh... Lulu... Lulu Milio. Porque sacaron en Lucian y consideran que contra Lucian le jugase la Aphelios. Aphelios Maokaiba. Ya mostraron un protect de carry. Entonces la RL es medio mala. Acá van a loquear Lulu o Milio, no sé. Por ahí Milio es mejor, ¿no? Ah, no. Contra la ulti de RL no sé si Milio es mejor. Lulu es mejor. Ok, ok. Perfecto. Entonces loquean la Lulu y tenés un protect de Aphelios. 100%. Probablemente vuelvan a loquear Twisted Fate. Dejen open Renekton. Entonces por ahí tienen que banear Casante. Ok, Shucks. Acá banean el Casante. ¿Por qué banean el Casante de este largo? Si quieren el Twisted Fate. ¿No van a banear Renekton? No creo. ¿Podrían banear...? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa es buena en contra de T1? ¿Podrían banear algo de Poke? ¿Podrían banear Jace, Talisha? ¿Podrían banear el Corki? ¿La Tristana? ¿La Talisha? Ok, perfecto. Y acá yo banearía el Twisted Fate si fuese de Reiki, sinceramente. Si voy a loquear el Renekton, también podrías banear el NAR. Pero yo banearía el Twisted Fate. Lo acaban de sacar. ¿Banean Tristana? Error. Sacan el Twisted Fate. Ahora no van a poder sacar el Renekton. Sacan la Ari. Ok. Aatrox Ari. No sé. Ok, Corki. Me encanta, me encanta. Me encanta atrás de T1. Ok. Me encanta. Es un draft con un tema súper claro. Igual tiene un Protect de Cardi con Afelio Scorki. Me encanta, me encanta. Y puede jugar a poquear. Encima también. Tiene ventaja de rango con protección. Y engage para DRX de rango medio. El engage de rango medio contra poque y protección es perder el draft. Cósmicamente. Así que esto va a ser un 2-0 y a la casa, me parece. Me parece un 2-0 y a la casa. No, y todavía no volvieron, Harks. Esperá el parche que viene. Esperen el parche que viene. Digo para Enchanters y Hipercarries. A eso me refería. Teddy, Jinx, Afelios. Is coming. I like it. A ver, acá. Vamos a ver cómo tradé a Faker el level 1. Qué divertido. Ok, arranca con E. Para hittear más a la wave. Ari arrancó con Q o con W? Con W, ¿no? ¿Y por qué no forzó el trade ahí, Ari? Ah, sí lo forzó. Ok, ok, ok. Pensé que Ari no había usado la W. Entonces acá, Faker. Esto es re típico del chabón, eh. Tradea vida a cambio de ganar el push en level 1. Qué bueno que Faker ganando el push. Holy foley. Gracias, Jacob, por esos dos meses. Y ya te estás jugando contra una Ari con el core que ha adelantado a la wave. Me encanta, me encanta. Línea de trade contra línea de trade en bot. Luru es más fuerte que Nami para mí en R.D.A. Y Afelios tiene buena ventaja de rango. Me encanta volver a ver a Booma con un Hipercarry, por favor. Qué bueno ver el Booma de Afelios. Me parece que todos los splits, Curvo, es parecido. Yo creo que lo que está más aburrido en este split es Top. Como que siento que Top, el Atrox, ponele. Hace más de un año que es un pick viable en Top, literalmente. Bastante más de un año. Yo diría que un año y medio, por lo menos. El Atrox se ve de forma constante en costo. Esperen, ahora vemos este trade, pero me olvidé de ver los clears. Entonces, el clear que hacen acá es... ¿Para dónde quiere jugar? Honor para bot. Ok, lo... Bueno, y Rel de... Uah, Rel podría jugar por cualquier lado realmente. Pero de mida hacia bots es lo mejor, ¿no? Ah, no, mirá. Va a empezar en pájaros de nuevo. Ah, y va a ir directo. A ver. Pájaros, Red, Golems. A botlane. Ok. Está bien. Simplemente no hace el clear completo. Está interesante esto. ¿Qué es lo que dice Sponge acá? Mi botlane es un strong side. Ari también. Puedo jugar con cualquiera de los dos. Entonces, pateo hacia la botlane. Como mi botlane gana el push, voy a invadirle la jungla a Maokai. Entonces, podría haber hecho esto y esto, o esto y esto. Está ok. Pero la Rel está jugando para denegarle el blue a Maokai. Entonces, Maokai... Si espotean a Rel acá, tendría que ir a hacer acá. Entonces, es muy importante que Twisted Fate y Faker tengan el push. Entonces, vamos a ver. Perdón, ¿eh? Me estoy salteando esto nada más. No estoy viendo la pantalla, solo estoy viendo el minimapa para aprender el clear. Les cuesta mucho, ¿eh? Esto simplemente es que la jugada no salga como vos quieras. Lucian tiene el push. Les cuesta bastante el trade de vida. Para mí acá Honor se está confundiendo. ¿Qué quieren que les diga? Aphelios no flash. Para mí Honor tendría que haber robado Blue Side. ¿Tiene push en mí? ¿Tiene push en top? Mirá, le sale bien encima. No, no le sale bien. Bien. Bueno, a ver. Esto es un coin flip. De cierta forma. Acá se podrían haber muerto los tres. Para mí está mal esto. Pero ¿entienden por qué estoy diciendo que para mí está mal? Porque para mí que cuando Rel las poteas acá y Lucian Nami está entregardeando tanto el push, es obvio que Rel está jugando a denegar el blue. Vos estás acá arriba. Tenés push de mid y push de top, le denegás toda la jungla de arriba. Si tuviste Fate o Corki, porque quedan lo suficiente, incluso podrías ir por un dive. Rel level 6. Esto está mal ejecutado por parte de DRX, pero para mí esto a T1 le podría haber salido muchísimo peor de lo que le salió. Le salió mal. Es una primera sangre. Bueno, no le salió mal porque kill para Aphelios y kill para Rel. No le sale tan mal, ¿eh? Pero esto le podría haber sido catastrófico. Para mí podría haber sido catastrófico. Para T1. La Rel claramente tenía el push de bot y la Rel claramente tenía... O sea, no es que tenía ventaja de tiempo. Cedió su tempo para su botlane. Entonces la tenía. Después esa ventaja se castiga porque la estás cediendo. La podrías haber castigado con un invade. Y que esto quede en Gumayusi gastando el flash. Y listo. Acá no perdés ninguna kill. No das ninguna kill. No la recibís tampoco. Te roban el blue. Vos robás acá. Y después tenés un poquito de ventaja de tempo porque el Maokai no gastó el suyo en gankear ninguna línea. ¿Entiendes lo que quiero decir? Sí, sí. Teddy se confundió dos veces. No solo con él. Un autoataque a la Lulu. Y después en el agro. Voy a mantener mi atención a Teddy aquí. Oh, él fue agro. Sí, él fue el que fue agro. Él comenzó el trade en Guma pero no tenía el damage. Y eso ya es... Puede estar medido pero es bastante suerte, ¿no? Entonces acá de nuevo Rel nunca se hizo sus campamentos de top. Vuelve a bot porque tienen el bounce de la wave. Guma tiene un buen arma igual pero está muerto de nuevo. Entonces todo esto para mí es un error del passing, la verdad. Que pase todo esto en la botlane. Simplemente. Pero claramente, bueno, la Rel cedió mucho de lo suyo a cambio de dejar adelante al Lucian. Lo que pasa es que tampoco castigamos tanto que Rel haya cedido. Ese es el tema de lo que yo estoy diciendo. Ahora Rel va a jugar por top. Nosotros tratamos de hacer el Draco. Hay un reset en bot. Hay un reset en mid. No hay realmente tiempo para ninguno de los dos equipos. Es cuestión de quién es más fuerte. Yo creo que Ari y Luzan son más fuertes caferíos Corki en el minuto 6 de la partida. T1 tiene que ceder. Cede en el Draco. No hay mucha opción. Acá de nuevo. No sé por qué no están crossmapeando T1. La verdad. Capaz hay una explicación. Yo no la estoy pudiendo encontrar. Puede pasar, obviamente. Pero... Es cierto que Maokai y Rel no necesitan tantos recursos. Están full cediendo sus recursos para bot. Pero creo que la bot de T1 está bastante segura. Tienen Flash, Heal. Están cerca de su torre. Gracias Mario por los tres meses. Y creo que Larvas y de nuevo usando el push de mí de top robar blusa hubiese sido más interesante que simplemente que hacen tribus. ¿Crees que Reckless continúe con la T1 Academy? No tengo idea. No estoy siguiendo el tema. ¿Pasó algo? Entonces, el early game me parece que está claro que Cork y Aphelios no pueden matchar con Ari Lucian. Por lo tanto, para mí el clear de Honor y toda la forma de jugar tendría que haber sido en el bounce que es cuando Relgan queda acá. Estar cubriendo a su botlane pero en el push jugar con el twist effect. para mí no hay tanto riesgo de dive desde ningún punto de vista contra una Luru y una Félix que tenía arma roja. Igual puedo estar confundido. Estoy pensando en voz alta. Tiguan está perdiendo pero no por tanto. Lo fuerte de Tiguan no es la base de líneas es la temática. Eso es lo que yo festejé que con Terrieron en el draft. Entonces Honor de nuevo está dando cover. Está bien. Honor interpreta igual. Ese cover está bien. Este cover hay que darlo sí o sí. Sí o sí. Porque la Luru vaquea. Acá Honor tiene que estar sí o sí. No es a esto a lo que me refiero. Es el primero que da no a este. Este está perfecto. Si no, Guma estaba re muerta. Bueno, por ahí se muere igual. Pero eso está joya. Nadie está jugando por top. Los dos junglas están full cediendo su jungla a cambio de cubrir a sus bot lanes cuando, bueno, rel agresivamente, ¿no? Amenaza de dive y cubrir y de gank cuando en función de si están empujando o recibiendo el push y Maokai al revés, ¿no? Simplemente cover o prevenir gank. Nada más. Vuelvo con mi ex o juego por otra línea o jugaba por otra línea. Igual no sé. No sé ni por qué te separaste, así que ni sé por qué querés volver. Si querés volver porque te sentís solo y la relación ya no había funcionado no vuelvas, pipí. Está bueno estar solo. Hay que aprender a estar solo. Lo dice que está en pareja hace ocho años, ¿no? Qué linda. Qué linda jugada, ¿no? Y ahora Tijuana arranca tiene un poco de lead asegura un dragón compra cinco minutos del partido con un corki a felios twist de feita de ahora sí me gusta. Ahora sí. A ver cómo se dio esa fight por qué fue tan buena. Ah, el paquete de corki. Claro, ok. Qué raro, ¿no? Pelearon con fuerza de RX, ¿eh? Con el paquete de corki. Qué loco. No está tan bueno igual como lo usó, me parece. Como que faltó cerrarlo ahí, ¿no? Pero... Pero obviamente muy, muy fuerte. Perdón, yo sé que estoy yendo y viniendo, pero últimamente estoy tratando de mejorar un poco, boludo. Tengo que mejorar como analista. Tengo que mejorar ver cómo hacen los clear, tengo que mejorar ver por qué, cuándo eligen tradear. Para eso no me sirve ver la partida, así como si estuviese sentado viéndola de disfrute nada más. Tengo que volver. Todo bien, Tessy, ¿vos cómo estás? Ah, y el spacing de Zeus cuando le sale bien es tan lindo, boludo, es tan lindo. Creo que en mi video de spacing puse un ejemplo de Zeus con Jason Top contra un Z, creo que era, me acuerdo. dos minutos para Draco, ok, 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 es raro, ¿no? Que Honor esté ahí. Miren la línea de presión de Tiguan está en las torres de Tier 1. Honor está claramente sobre extendida. O sea, no es raro que lo casen, digamos, no iba a pasar ninguna otra cosa. Qué lindo porque el Ghost contra campeones como Renekton, ponele, te sirve para mantener el espacio, pero Renekton realmente no te tiene que meter un skill. O sea, sí, pero tiene el point click y ya está y garantiza combo. Pero el Aatrox sí te tiene que meter un skill y el Ghost contra el Aatrox no solo te sirve para mantener el espacio, sino para dodgear, o sea, todo lo que tiene Aatrox tiene que, que le da la victoria en un trade, digamos, tiene que ser embocado. Miren qué lindo. Evita, elvita el agarre de la cadena, evita la Q y ya está. No puede hacer nada. Very nice. Yultea la Wave porque es poronga nada más. Ni idea, Jesús, la verdad. Hace cuánto que Uma no jugaba a Felios. No pasa nada realmente igual. mientras C1 tenga un dragón ya la partida no está tan acelerada. Qué pachorra de fin de semana que tengo, ¿no? Usan el paquete para asegurar la Torre de Mead. No hay clean para Lucian. Es la hora de la siesta, ¿no? Sí. Yo aparte vengo a tener unas semanas, boluda, que... Ahora hasta el martes no voy a aprender de stream. 2K de oro parece poco, gente. Bueno, son tres. Pero con la composición que tiene Tijuana es una locura. que en minuto 20 estén tres acá arriba. Gente, la static está completamente rota. Por lo que sale, lo que te da, pruébenla ustedes. Jueguen a DeCarrie y prueben static de primer ítem. Está rota, con todo. Yo ayer estuve jugando Jinx con static. Static matacrake en filo. Es una puta locura, boludo. No se puede jugar. Literalmente estábamos en el Discord y le mostré a los pibes del Discord me hice un 1v9 en elo ya eran todos diamantes y yo juego dos partidas por día. O sea, imagínense que el nivel no está tan alto pero estaba en mid caminando derecho. Mi equipo lo odiamos en High Esmeralda. No tenían ni idea de cómo tenían que jugar el jueguito y se iban a splitpushar. Yo les escribía, les che, los mato a todos, vengan, solo cúbranme la torre, tanquéenme la torre. Tenía un boli con ulti. No venían, splitpush, splitpush. Creo que maté a todo el equipo rival dos veces seguidas solo caminando para adelante con lo que es una locura lo que está pegando. Abusen de eso porque lo van a nerfear ya. Es una locura. Yo soy main jinx, pero nunca hace mucho que no la vea así de fuerte como está ahora en este parche. Es una locura. ¿Video fake? Está. Ayer se los mostré en el Discord. Ahora les muestro si quieren. Ok, no pasa nada. 5k de oro esta partida está over de nuevo. Es cierto que igual contra DRX no suelen ser las partidas más exigentes del mercado, ¿no? Los mapean torre de tier 1. Ok, no está mal esto la verdad. Si no tenían esa torre de tier 1 después los varones son muy difíciles de defender. Jinx con static, matacraken, filo. Qué bien que juega Seumann. No, qué lindo. Qué lastima que murió ahí. Bueno, GG para T1, gente, fue una serie fácil la verdad. Me gustó, aprendimos un par de estrategias nuevas, vimos un par de cositas de los clíderes de los junglas. Se empieza a oler lo que va a ser el nuevo meta. GG para T1, la última partida de primavera. Hermoso. Playoff para T1. Van a estar buenos los playoff ahora de Corea. T1. 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 T1.